Quiero beber hasta la última gota y entregarme con tu amor Condenándome a vivir en tu prisión Quiero agredarme en tu pelo y estar junto aquí en la oscuridad Desafriando el mundo entero por un soñar Y así vivo yo, con puntas más de ti Como la sombra tras la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, sueño en los días con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño tras de ti Aún sabiendo que nunca serás de mi Y así vivo yo, con puntas más de ti Como la sombra tras la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, sueño en los días con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Yo vivo en ti, bien lástima, estoy contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás aquí mi amor Como te hago sentir lo importante que no es para mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo, con tus labios me veré mujer No duele estar de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Tratando de conquistar un corazón estimo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no, lo que tengo es amor para ti Alberto Barros y su tributo a la salsa Y así vivo yo, como un fantasma, como un triste fantasma Tras de ti, tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado, angustiado Por eso voy Tras de ti, tras de ti Enamorado, locamente Y así vivo yo Te lo repito una y otra vez Loco, loco estoy por tu cariño Tras de ti, tras de ti Quiérdeme Como te quiero yo Así Y aquí vivo yo Traducido por Marie Arias Cuarto me Subtitulado